¿Somos un país pobre o empobrecido? Aunque en una primera impresión podemos pensar que no importa cuál sea la respuesta porque independientemente de esta, la realidad es la misma. ¿Somos un país pobre o empobrecido? Prometieron cambiar el panorama al asumir el poder. Derogaron la ley de empleo por hora, pero no han aprobado ninguna otra iniciativa que dinamice el mercado laboral. Dicen que todo mejorará con la aprobación de la ley de justicia tributaria, con la que se han enfocado en atacar a los grupos económicos en lugar de buscar soluciones conjuntas para el bien de la mayoría de las y los hondureños. En cuanto a la seguridad jurídica, hay más dudas que certezas, como el irrespeto al derecho adquirido. Aunado a ello, dentro de unos días, Honduras saldrá del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. En donde el país se enfrenta hoy 15 demandas por diferentes empresas inversoras, de las cuales 14 fueron presentados en la actual administración y todas estas se encuentran pendientes de proceso. Lo anterior propicia un clima desfavorable para el desarrollo, reduciendo las oportunidades de atraer mayor inversión extranjera y directa. Y esas son acciones atribuibles al gobierno, no a otros sectores. Sin embargo, siempre es más fácil trasladar la responsabilidad en vez de reconocer el papel que juegan quienes deberían de llevar las riendas de Honduras. Visionemos un país con acceso a la salud y a la educación, con hospitales abastecidos, escuelas equipadas, con mobiliario adecuado y haciendo uso de tecnología de punta. Con ingresos económicos familiares que no estén al borde de la miseria. Todo este panorama está alejado del país que tenemos. ¿Por qué? Porque se roban todo. Porque se roban el dinero. Y los fondos se desvían a los bolsillos de unos cuantos. Ya lo hemos dicho y lo hemos evidenciado anteriormente. Y establecimos que la corrupción incide en diversos indicadores socioeconómicos tales como pobreza, desempleo, presupuesto, deuda pública, entre otros. Que suelen ser una consecuencia de un eficiente uso de los recursos públicos. Además, influye en la esperanza de vida de la población los altos flujos que hoy vivimos de migración. La protección de la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la seguridad personal permiten a la ciudadanía buscar educación, empleo y oportunidades de conocimiento. Por otro lado, en una democracia, los líderes políticos deben rendir cuentas a la población a través de elecciones democráticas y la posibilidad de cambios de gobierno pacíficos. Esta rendición de cuentas incentiva a los líderes a tomar decisiones que beneficien al conjunto de la sociedad y a promover políticas que impulsen el desarrollo, pero estamos hablando a largo plazo. Cuando un país combate la corrupción de manera efectiva, su calidad de vida tiende a mejorar notablemente. Entonces, ¿qué debería estar haciendo el gobierno para mejorar los índices de desarrollo humano, fortalecer la inversión, la generación de empleo y la riqueza para el pueblo hondureño? Número uno, fortalecer el Estado de derecho a través de la independencia de poderes, primacía de la ley, el respeto a los derechos humanos, la despolitización en la selección de los altos funcionarios de las instituciones públicas. Dos, crear y aprobar políticas públicas que incentiven la inversión. Tres, garantizar la equidad en la reducción tributaria y de la política fiscal desde un enfoque integral. Cuatro, enfocarse en buscar soluciones y no de encontrar culpables. Cinco, luchar genuinamente contra la corrupción, fomentando la transparencia y, por supuesto, la rendición de cuentas. Y, por último, una tarea aún más simple. Ir al día en cuanto a la ejecución presupuestaria. Pero ni siquiera eso hacen bien. En este mes de agosto, el gobierno tiene una ejecución presupuestaria del 47.59% y el Congreso Nacional llega apenas a un 41.7%. Un ejemplo de la ineficiencia de la actual administración. Que no es capaz de dinamizar la economía, pero sí muestran destrezas cuando se trata de boicotear iniciativas de desarrollo. La poca ejecución presupuestaria se destina al gasto corriente. Es lamentable que en un país con altos indicadores de pobreza, se gaste más en pago de salarios que en inversión. Con una diferencia porcentual verdaderamente abrumadora. Como respuesta a la pregunta inicial. Somos un país rico, pero la politicaría barata nos mantiene empobrecidos. Gracias. 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 Gracias.